Buenos días a todos, mi nombre es Cristina Bojo, trabajo en la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, soy documentalista, colaboro en el proyecto Estielo España desde hace muchos años y en la base de datos IBEX que hacemos ahí en la biblioteca, en el instituto y vengo a moderar esta mesa que lleva por título de difusión de las revistas científicas Open Access y Cielo. Como decía Tránsito esta mañana, yo creo que tampoco podía faltar en una jornada como esta de la edición biomédica hoy en día una mesa sobre acceso abierto. Tengo aquí a tres expertos y superespecialistas en este asunto que nos van a contar y nos van a ilustrar sobre un montón de cuestiones que seguro que a todos nos interesan muchísimo, que son las revistas de acceso abierto, cómo se hace una revista de acceso abierto, cómo se mide su impacto, cómo se mide su calidad, cómo se controla la evaluación, todo el asunto de las editoriales depredadoras. De todo esto nos van a hablar Rebe Melero, a mi derecha, ella es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, trabaja en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es investigadora y durante unos años se editó una revista de tecnología de los alimentos y también fue durante algún tiempo vicepresidenta de la Asociación Europea de Editores Científicos. La conoceréis muchos de vosotros porque en los últimos años ha publicado multitud de trabajos sobre acceso abierto a la ciencia, repositorios, políticas institucionales de acceso abierto, licencias, mandatos, etc. En estos momentos es coordinadora del grupo de trabajo de acceso abierto a la ciencia y nos va a contar a todos nosotros y en especial a los editores cómo podéis hacer vuestra revista una publicación de acceso abierto. Aquí a mi derecha tengo a Abel Páquer, que supongo que no necesita presentación. Abel Páquer es uno de los autores o el autor intelectual de la red Espielo, del sitio Espielo y actual coordinador del programa Espielo de la ZAPES en Brasil, en Sao Paulo. Durante 10 años fue el director del Centro Latinoamericano del Caribe de Información y Ciencias de la Salud de Vireme y durante su mandato se pusieron en marcha, se desarrollaron, se lanzaron algunos de los mayores proyectos de Vireme. En concreto, el proyecto Espielo, que hoy en día engloba una red formada por 15 países, que disponibiliza más de mil revistas en acceso abierto de 15 colecciones nacionales y más de medio millón de artículos en acceso abierto. Abel nos va a hablar de la profesionalización e inserción internacional de las revistas biomédicas de la red Espielo. Y al otro lado tengo a Ernesto Abadá, catedrático de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. Su ámbito de docencia e investigación son las tecnologías acercadas a las revistas, a la documentación, perdón, y especialmente enfocadas a las revistas, a las publicaciones digitales. Es editor de la revista BIC y actualmente dirige un proyecto de investigación sobre acceso abierto a la ciencia en España. Es autor de numerosas publicaciones sobre acceso abierto y él nos va a contar cuáles son las principales aportaciones del acceso abierto a la difusión de las revistas científicas. Muchas gracias, espero que os resulte de interés y os dejo con Rémi. Bueno, gracias Cristina. Y yo no sé si 20 minutos va a dar tiempo a tiempo, pero bueno, explicándonos por el coloquio, sí que surjan más dudas. Yo os voy a hablar un poco de una visión salida de la propia experiencia y de algunas cosas referenciadas en la bibliografía y hacer una reflexión sobre todo en aquellas revistas, no es el caso de una revisación médica en España, en realidad están en manos de empresas comerciales, pero bueno, en cualquier caso es una visión, digamos, genérica de cómo poder hacer que una revista sea un poco más abierta, ¿no? Y veremos ahora porque aunque uno piense que es bastante abierto, a veces no lo es tanto. Entonces es una invitación, una reflexión, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que puedo mejorar para que esa apertura sea, digamos, más real, ¿no? Bueno, primero os voy a dar un poco unas cifras que son sacadas del DOA de, bueno, hace unos días, para que veáis un poco cómo sale el espectro internacional, el número de revistas que se definen como acceso abierto. Recuerdo que DOA incluye revistas, por ejemplo, las índices no están incluidas, incluye revistas que el autor paga por publicar y otras que son, desde el primer momento, tienen que ser de acceso inmediato, es decir, al menos gratuitas y luego ya, pues, con otras características. Si tomamos la referencia a Lulrich como, digamos, como directorio de las revistas científicas académicas que están vivas, pues, representan a los caros aproximadamente un 33%, es decir, es un alto número de revistas. En este caso, como he dicho, con TN plan revistas que se paga, pues, hipoplos o las de Biomers Central, paga por publicar, en este caso es un porcentaje muy bajo, es un 100%, pero bueno, que sepáis que saben que están también incluidas. Con licencias Creative Commons, que como sabéis también es una licencia que cada vez se incorporan más a las revistas, el caso español es un hecho creciente en los últimos años y ya veremos algunos ejemplos. Y luego de las que están en DOA en este momento, pues, fijaros que de las que nosotros tenemos registradas en Dulcinea, que no es un directorio de revistas de acceso abierto, sino simplemente un directorio que sigue contempla las políticas editoriales con respecto a los derechos de explotación, pues, en ese caso, hay un 34% de las que tenemos registradas. Es decir, que soy editor voluntario asociado de DOA y luego veremos porque hay mucho interés en estar en DOA y veremos ahora algunos de los requisitos que parecen obvios, pero no lo son tanto y os pondré algunos asuntos por si hay algún editor en la sala que está pendiente o bien de la revisión o bien de la inclusión. Os recuerdo que aquellos que estéis incluidos en DOA, por si no lo sabéis, hasta diciembre tenéis tiempo para hacer la revisión de vuestra revista, si no saldréis de DOA, porque el año pasado hicieron unos nuevos criterios de inclusión y esos criterios de inclusión, salvo que haya sido una institución a golpe, entonces esos tienen hasta marzo del año que viene, pero revistas individuales diciembre de este año, lo digo para, pues, si hay alguien que está en ese caso que se acuerde de ello. Bueno, pues, esto visto de una forma más gráfica, esto es un mapa que son hechos con datos del DOA del año pasado y veis la densidad, cuanto más rojo es mayor número de revistas, como en la posición en el DOA, España está alrededor del cuarto o del quinto lugar, bueno, pues, veis que Brasil, Brasil, no sé si es el primero o el segundo, junto con Estados Unidos y, bueno, la India y algún país del oriente y nosotros estamos el cuarto o el quinto, quiero decir, en DOA estamos bien representados y el número hay más, hay más revistas de acceso abierto en España con los criterios de DOA, pero, bueno, se van incorporando poco a poco. En el enlace, si podéis consultarlo, eso es un pantallazo, pero cuando os movéis por el mapa salen números y todo eso. Entonces vamos a ver un poco, recordar aquello porque hay gente que entiende acceso abierto es una revista, no es que mi revista es gratis, es de acceso abierto, pues es un poco de acceso abierto, pero no es del todo. Entonces vamos a ver, de acuerdo con la definición de la declaración de Budapest, que si a alguien no le suena, es la primera declaración internacional en el que se reconoce el término acceso abierto y se define lo que significa abierto, ¿no? Entonces, por un lado está lo de algo que quiere ser digital en la web, es algo que se accede sin barreras económicas, es decir, gratuitamente. Y por otro lado tiene unas barreras más o menos laxas o permisivas para la reutilización de los trabajos. Lo que aquí hemos puesto, lo de más o menos eliminan las barreras, lo que en términos anglosajones sería el copyright, que no es exactamente los derechos de explotación según nuestra ley de propiedad intelectual, porque abarca también los morales, y los morales no están aquí, pero bueno, los morales no los vamos a tocar. Entonces son aquellas licencias, aquellos permisos, aquellas políticas editoriales que sí que permiten esa reutilización posterior, con una finalidad. Habéis visto que mi presentación tiene un icono de Creative Commons que pone reconocimiento y compartir igual. Ernest veréis que tiene solamente reconocimiento, pues eso que significa que yo al que reutilice esta presentación le estoy diciendo que me agradezca la autoría y que además si la reutiliza, la utilice con esas mismas licencias. Bueno, pues las políticas editoriales, hay revistas que no tienen políticas editoriales con respecto a los derechos de explotación. Simplemente no lo manifiestan, a lo mejor si tú les consultas te responden, pero en sus páginas web no están. Y hay que especificarlo. Entonces también vamos a ver algunos casos para que veáis que no basta tampoco solamente poner el icono de Creative Commons, porque luego hay que insertarlo en los ficheros, cosa que en muchos casos no se ve. Entonces si yo me bajo un PDF, que veréis ahora casos que tiene la licencia, y me lo bajo y lo quiero reutilizar, estoy perdiendo esa información. Con lo cual no es solamente importante utilizar una licencia clara, como pueden ser las Creative Commons, sino que también hay que insertarlas en los ficheros donde están, porque si no yo me bajo ese fichero y cuando voy a reutilizarlo no sé en qué condiciones lo voy a hacer. Entonces digamos, con estas dos variables, por decirlo de alguna manera, lo de gratis y lo de utilizar licencias o dar permisos que podamos reutilizar en más o en menor medida, en eso se basa esa apertura más grande de la revista. Hay que tener en cuenta también algunos términos, bueno, por supuesto el icono este de Copyright, que es todos los derechos reservados, si uno quiere hacer uso de eso tiene que ir directamente al poseedor de esos derechos, que en este caso en la revista puede ser el editor, pero también puede ser el autor. ¿Qué ocurre? Que cuando esto es así, el pedir permiso, tienes que pedir permiso uno por uno, lo que eso representa en tiempo y en coste. Entonces, ¿por qué es mejor utilizar una revista? O al menos, si está todo reservado, decirlo, pero es que algunas ni siquiera lo dicen. Entonces es mejor utilizar una licencia que diga o especificar, no tiene que ser Creative Commons, sino una licencia puede ser hecha ad hoc, en la que el editor exprese, digamos, aquellos términos en los cuales se puede reutilizar esa obra. Entonces, claro, es que arriba es todos los derechos reservados y este icono que sí que es de Creative Commons, algunos derechos. Entonces hay que tener en cuenta quién es el propietario, en este caso el que licencia, y quién es el licenciatario, es decir, el que reutiliza los dos términos. Hay otro concepto, digamos, que esto evoluciona, y esto fue una propuesta de lo que veis ahí, de SPAR, de PLOS y de OASPA, que es la la Sociedad de Revistas de Acceso Abierto, y entonces amplían, o sea, eso de gratis y algo de derechos, amplían ese espectro. Pero es que estas cuatro primeras variables, que yo les llamo variables, amplían los derechos que sí que están especificados en las licencias, tanto para autores como para lectores, pero, digamos, los desdoblan. Uno, cuáles son los derechos de acceso para el lector, para qué licencia se utiliza, o definir quién es el titular, a veces es difícil saber quién es el titular de esos derechos, porque la revista no lo especifica tampoco. Y luego esas dos cosas que veis aquí abajo, las dos que veis abajo, es el depósito automático y el diálogo entre máquinas, que tiene que ver con, pues eso, con protocolos de interoperabilidad, y que lo que permite es que sin la mano, digamos, Jordi ha puesto antes un ejemplo de que ellos pasan las revistas al depósito yo con el protocolo SWORD. Pues ese protocolo es algo automático, no está ahí el bibliotecario o el informático ahí dándole cada vez, sino que son diálogos entre máquinas, no interviene el ser humano. Con lo cual sí que facilita las labores de transferencia de ficheros, de transferencia de metadatos. Bueno, pues eso que veis aquí se plasma en una plantilla, y es una plantilla que sirve para, digamos, autoevaluación de cuán abierta es esa revista. En nuestro grupo de trabajo, en el cual estamos, Ernest y yo, desde hace tiempo, hicimos una aplicación web, que es la que veis ahí en segundo lugar, que uno puede acceder, dar los datos de su revista, y se le muestra una especie como de espectro de cuán abierta es su revista. Y sí, bueno, eso lo presentamos el año pasado en el CREC, si queréis más detalle lo podéis ver en la presentación esta que veis aquí abajo. No voy a tener más, porque si no es más costoso. Eso es la plantilla, y uno simplemente pues va de menos a más, y se marca, digamos, en qué lugar me encuentro. Cuanto más en la parte superior, con el símbolo del candado abierto, pues más abierta sois en esos términos. En cuanto a atendiendo, ahora nos vamos a centrar solamente en la parte de cómo hacer que ese gratis pueda ser más fácil, más viable, y cómo hacer que esa reutilización también sea, digamos, más definida, aunque sea más o menos restrictiva o más abierta, pero saber cómo hacerlo. Y veremos también algunos ejemplos. Entonces, según esto, según el acceso, pues podemos tenerlas gratis desde el principio, que son gratis para el autor y para el lector. Es decir, el autor no paga por publicar. Otras en que se paga por publicar, tipo Plus One o Bioma Central, o las que tienen en Open Choice, de Springer, o también el CREC tiene puras también, es decir, aquellas que son abiertas desde el principio, pero quien paga es el autor. Y luego aquellas híbridas, que en principio no nos van a interesar, porque las híbridas con el doble pago, pues yo en principio, si me lo digo, no estoy en favor de pagar 3.000 dólares, pero tampoco de pagar 3.000 dólares y que la mitad queden abiertos y otra parte estén cerrados. O sea, el double diving este que se dice en inglés, pues no. Entonces, pero bueno, atendiendo, digamos, a lo que es el acceso, podríamos tener ese espectro tan reducido. Y luego atendiendo a las licencias, tomando como base las licencias Creative Commons, pues fijaros desde la Creative Commons cero, que ni siquiera tienes que agradecer la autoría del trabajo, hasta la más restrictiva, que es la que veis abajo, que es la de reconocimiento, no comercial y no derivada. En ese caso, siempre se podría reutilizar, no habría que pedir permiso, pero que sepáis que en ese caso no podríamos hacer uso comercial. Bueno, eso lo dice mucha gente, ya que es gratis, no quiero que lo utilice, pero bueno, el uso comercial no se restringe a vender el PDF, sino que puede ser un producto derivado que se pague por ello los servicios que te pueda facilitar esa empresa. Pero bueno, en cualquier lugar, si vamos añadiendo restricciones en cuanto a la reutilización, llegaríamos desde cero hasta la que veis en la base. Y luego, ya se han mencionado aquí algunas ideas, pero bueno, como digo, esto es un poco de la reflexión. Ser gratis a veces es más rentable, es decir, evaluamos lo que cuesta realmente una revista y no se hace con mucha frecuencia. Por ejemplo, manejar una versión impresa es caro, no solamente por la impresión, sino luego también el envío. Luego el cobro, incluso el cobro online es caro, porque tienes que pagar a una empresa segura que te gestione el pago con visa o con lo que sea, y controlar que la gente paga. O sea, no solamente el servidor seguro, sino que la gente paga, que se hace el envío, los accesos, etc. Y entonces, ha dicho también Cristina antes, yo papel, yo creo que no hace falta papel, y eso ahorra un 30%, el papel y el envío puede representar un 30% de los costes totales de una revista. Y ahí sin intervenir gestión editorial, ni revisión, nada. Solamente lo que es la fabricación, por decirlo de alguna manera. Luego el tema de los JS, en España cada vez se utiliza más, y es verdad que es un software que cuando uno, digamos, tiene muchas revistas, igual sirve para una que para 50, con lo cual es una economía escalable, con lo cual está muy bien. Y luego el uso del tema de lo de las licencias, pero hay que utilizarlas adecuadamente, y ahora veremos un poco qué significa ese adecuadamente. Bueno, esto es un pantallazo del PKP, que son los padres del Public Knowledge Project, y lo he puesto aquí como una cosa de bueno, bonito y barato. Y esa es una frase que dijo John Belinsky, que es el director del PKP, en 2008 en un congreso que hubo en Asturias, y hablando de los JS dijo que era más barato que gratis. ¿Y por qué es más barato que gratis? Primero porque no se cobra. Pero hay una comunidad detrás de desarrollo, de actualizaciones, de poder consultar, que eso si lo tuviéramos que hacer con software propietario, por ejemplo, cada vez que acudes el mantenimiento, digamos, de ese software cuesta dinero. Bueno, bueno, esto es un poco anecdótico, pero sí que esto, y a mí no me dan comisión ni propaganda, pero sí que soy consciente de que existen revistas, una única revista de una sociedad científica, de un grupo de trabajo, de un grupo de investigación, que decide hacer su revista, se lanza, y dice, bueno, pero es que yo ahora no tengo informático, no tengo servidor, no tengo quien me haga la gestión editorial. Bueno, pues este mismo proyecto, ya digo, aquí no se ven ni siquiera los precios, pero os puedo decir que son precios muy competitivos y no estoy haciendo campaña comercial, pero sí que sirve porque ellos dan alojamiento, dan mantenimiento, y hacen la customización, que es un palabra que yo creo que no estaba en el diccionario, y está. Entonces, todo eso a precios muy, muy competitivos. ¿Por qué? Porque ellos, además de desarrollos y actualizaciones y tal, lo que intentan es que el proyecto siga avanzando, y una de las formas que tienen, pues es mediante dar servicios al externo. También hacen esa customización en tu propio servidor. Hay revistas que son solamente una revista, y a veces el coste de hacerlo en casa supera mucho, no la externalización con el SEVIER, estoy hablando de una externalización de los propios desarrolladores, en este caso, del OJS, pero bueno, por si alguien no lo sabía, que sepáis que existe. Y esto es, si no creo mal, esto es de la Universidad de Murcia, no se ha puesto mucho énfasis, si es de Murcia, no es la de psicología, pero igual. Pero fijaros, aparte, el OJS, vamos a ver, tampoco voy a hacer campaña, pero es la ventaja de su uso, además, fijaros en el aspecto que tenía esta revista, esta OJCR, no quiero ofender a nadie, esto lo pongo como modelos de mejora, no solamente por lo que te da el sistema de gestión, sino también de la apariencia. El OJS tiene un estándar y tal, pero fijaros que siendo la misma revista, ¿cómo cambia? Entonces, no solamente porque esto eran HTMLs ahí duros y puros, sino que también te da, vamos a llamarle sistema de gestión, sea el que sea, sino que te da también funcionalidad que no te lo da, pues eso cuando uno ponía los PDFs o ponía los HTMLs y entraba, si había una página web, pero fijaros el aspecto de uno a otro. Y digo, es la misma revista, con el índice de impacto que aquí ya veis que tenía y que sigue teniendo. Vale. Estos son ejemplos que yo, bueno, de algunos cursos que he dado y hay uno muy, sigue estando, yo digo, a ver si algún día me encuentro con el editor y se da cuenta de lo que han puesto. Bueno, fijaros que esto es un ejemplo de carta de gestión de derechos de autor. Muchas revistas dicen que piden a los autores que se cedan los derechos. Realmente, si no hay una firma contractual, esos derechos no se ceden, pero bueno, a veces hay un clic que dice, usted acepta los términos de tal y claro, y eso significa eso. Pero hay otras que utilizan unas cartas de transferencia, pero hay que tener cuidado. Esta carta de gestión, además de cesión de derechos, ya veréis que ha sido también modelo de... Y entonces yo lo pongo como ejemplo, porque dice, acepto o aceptamos transferir todos los derechos del trabajo presentado, incluidos los derechos de autor. Y yo pongo siempre como ejemplo, no sé a qué derechos se refiere, si al derecho de entrar por mi casa, porque si dice, incluidos los, significa que además hay otros. Entonces, ¿qué otros? Entonces, claro, no se sabe. Pues es un poco así, es decir, esto no, digamos, no nos van a llevar a la cárcel por esto, pero hay que decir las cosas claras, hay que decirlas con propiedad. Esto, que os he dicho, sirvió de modelo, alguien lo vio, esto es OJS, para los que lo conocéis, pero sigue diciendo lo mismo. Entonces, está muy bien utilizar tecnología, que la gestión se acelere y tal, pero hay que tener también cuidado con los contenidos, y los contenidos responden a las políticas editoriales. Y eso es importante, porque cuando uno lee esto, pues se le queda la cara, está el moticón este, así. Esto es lo mismo, esto utilizan lo parecido, el otro estaba en OJS, esto es otro documento, otra revista, y vuelven a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque esos errores se van acumulando, yo veo al vecino, creo que lo hace bien, pues yo lo voy a hacer igual que él, y resulta que no lo hace bien. Bueno, y esto ya lo sigo poniendo, porque es una revista viva, española, en una universidad española, de derecho además, como no está aquí el editor, pero ojalá algún día lo puedan, bueno, se lo puede decir directamente, pero bueno, como ejemplo, es un ejemplo muy, digamos, muy vistoso, ¿no? Porque fijaros que eso lo sigue poniendo en las instrucciones de autores, o en algún lugar, dicen, los artículos deberán ser inéditos en el territorio español, y una vez aceptados, pertenecerán a la revista inmediata, bla, 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 los derechos de impresión y de reproducción. Primero, esto está sacado de algún escrito que en la época impresa lo utilizaban, pero además lo de ser inéditos en el territorio español significa que a lo mejor, si no es inédito en Francia, pues lo pueden volver a someter. Entonces, esto ya te deja un poco perplejo, pero ya digo, es una revista de una universidad española, no voy a decir cuál, ahí tenéis, no lo he tachado, pero da igual porque lo tienen, también es, es tan abierto este texto. Entonces, bueno, ya tendré que comunicarle al editor que deje esto de inéditos en el territorio español, porque ya, yo creo que ya no hace falta. Otra cosa de las ventajas, Jordi lo ha comentado, y porque voy a comentar el tema del DOAG, es que además permite exportar los metadatos. En este caso, este OJS tiene, fijaros, ahí pone una, como esto no va al punto, así aquí. Tiene una cosa aquí que dice conector de exportación a DOAG, es decir, si estáis en DOAG, por ejemplo, pues permite, hay un plugin de estos, o como se llame, que exporta directamente esos metadatos a DOAG, de forma que automáticamente vosotros no vais a estar que facilitar esos metadatos directamente al directorio. Y el tema, como hemos empezado con DOAG, os voy a comentar, yo os lo he dicho, lo de los nuevos criterios, y hay mucha gente interesada. Entonces, eso de que quiere ser una revista DOAG, vamos a ver algunos de los requisitos básicos que son los que más, o sea, los que la gente más incurre en no cumplirlos. Entonces, tiene unos mínimos, y entre los mínimos es definir esa revista que es abierta. No vale decir, soy una revista de acceso abierto, no, tienes que definir qué significa ese abierto, cómo entiendes tú ese abierto, y además que esté en un lugar claro y visible, y tienes que facilitar esa URL. Y luego tienes que también especificar los permisos para la reutilización. Y ahora veremos por qué algunas revistas que dicen ser de acceso abierto, no lo serían para DOAG. Pero no es porque sea DOAG, simplemente porque ese mismo criterio serviría también, de acuerdo a la definición de acceso abierto de la declaración de Budades. Bueno, esto es si alguien conoce el formulario, cinco minutos. Si alguien lo ha experimentado, fijaros que hay dos preguntas aquí, y son obligatorias, cuando uno dice, ¿usted cobra por publicar? O sea, le cobra al autor, y mucha gente, el 70% de las revistas españolas, por ejemplo, son gratuitas, con lo cual, no, no cobro. ¿Cobra usted por el envío de trabajos? No cobro. Claro, porque el editor lo sabe, pero no vale eso, porque luego aquí abajo dices, tiene una URL donde lo tiene que poner. Entonces, eso lo tienes que especificar. Yo, por ejemplo, como editor asociado, lo que hago es que cuando la revista que me toca le envío, mire, usted por lo menos utilice esta fórmula, y ya con eso, porque si no, no pasa. Pero hay otra cosa, lo mismo. No vale, o sea, ¿dónde declaras que eres abierto? No vale decir, soy un... Hay muchas revistas que... Esta revista es de acceso abierto. No vale decir, soy de acceso abierto. Tienes que justificar que eres de acceso abierto. ¿Y cómo se justifica? Soy gratuita inmediatamente y, además, utilizo estos criterios o permisos de reutilización. Bueno, esto es lo que... Son ejemplos, bueno, esto lo tenéis en inglés. Esto lo recomiendan ellos mismos, o sea, en la declaración de yo soy una revista de acceso abierto porque soy gratuita inmediatamente a la publicación del número o del volumen. Y luego, además, no cobro ni a los autores ni por publicar. O sea, en este párrafo tienes la condición de no cobrar, de que es gratuita inmediatamente y que luego, además, cumple con la definición de acceso abierto de la declaración de... De Budapest. ¿Y por qué os digo esto? O sea, es un ejemplo, no sé ya de dónde es, pero no importa, que viene por defecto en el OJS y que os invito a que los que estéis en el caso lo corrijáis, porque si solamente pone esto, por ejemplo, para DOAG no pasaríais. Decir que esta revista proporciona sus contenidos en acceso abierto inmediato y a texto completo bajo el acceso libre a resultados de investigación, gratuito solo no vale. O sea, vale, está bien que sea gratuita, pero me refiero, si estamos mirando cara a los criterios de DOAG, con eso, salvo, en este caso, que en otro espacio de la página web lo pusierais. Ese es un ejemplo de Murcia, que lo hicieron bastante bien cuando pusieron el OJS. Ellos, fijaros, dicen de quién es los derechos de explotación, hay que decir quién es el titular de los derechos, con qué licencias se utilizan, que lo definen aquí, y luego las condiciones de autoarchivo. ¿Por qué? Pues porque las licencias se ponen sobre el producto acabado, es decir, el PDF, el HTML, lo que queráis, publicado, pero antes hay unas versiones previas. Entonces, esas versiones están sujetas a, digamos, también a criterios editoriales. Entonces, aquí lo que está diciendo es que, además, la revista anima, además, a los autores a que hagan ese autoarchivo incluso antes de la publicación. Bueno, en este caso, son de color verde, con los términos de Serpa Romeo, y en Dulcinea, que también están, también son una revista verde, porque permite eso, el depósito en repositorios, incluso las versiones previas a la publicación. Eso, recordarlo, que la licencia no es solamente poner el icono, sino que hay lo que es la lectura para todo el mundo, lo que llaman las personas normales, ciudadanas, la de los expertos, que es el término legal más extendido, y luego lo que las máquinas reconocen. ¿Por qué digo esto? Bueno, esto es cómo elegir las licencias, porque llegamos al caso. Eso es lo que os he explicado antes. Esto es una revista de Biome Central, esto es una revista del Consejo. Fijaros, yo me he bajado estos dos artículos, y en las dos especifica. Hay que avisar del uso de esa licencia, porque si no, ¿qué ocurre? Esto también es un OJS, tiene su licencia en su página, pero yo me bajo este PDF, y por ningún lado he puesto la carátula de la primera página, pero en ningún lado el artículo está. ¿Qué ocurre? Pues que este fichero, yo me voy a un repositorio, y el administrador del repositorio me va a preguntar. Si eso estuviera ahí, se ahorraría la faena de preguntarlo. Entonces, hay que incrustarlas, hay que embeberlas, como queráis, pero hay que ponerlas en los artículos. Luego, esos son dos servicios, esto ya a lo mejor le interesa más a la biblioteca, que es, bueno, pues a través del DOI, se llama el How Open Is It, pones el DOI, y te aparece la información que veis abajo, en este caso he puesto uno de Biomed Central, donde te da toda la información sobre las licencias, si tiene licencias, o qué permisos te facilita la revista. Por supuesto, tiene que tener un DOI, o estar, o también puede funcionar un identificador de PacMed Central. Esto es algo que hemos estado hablando, también esto es Wiley, no le hago la campaña a Wiley, pero que sepáis que aquellos artículos que llevan el Crossmark, aparte de que es Crossref y Crossmark, que es la misma empresa, bueno, dependen de la misma empresa, entonces esto lo que facilita, además, un minuto, inserto, y entonces se facilita una, además del DOI que te da los metadatos del artículo, te facilita estos que antes no estaban, lo del copyright, lo de la evaluación por pares, si está, qué tipo de evaluación ha sido, si ha sido el sistema doble ciego o simple, en fin, una información que en el DOI no estaba presente. Bueno, y esto, como sabía que no me iba a dar tiempo, pero lo he puesto como para acabar con reflexiones y da tiempo luego en el coloquio, y si no, luego por pasillos lo podemos explicar. Esa es una evolución del paso, la evolución de Internet y de la tecnología, y de cómo, digamos que si Internet y el acceso a través de la web podía facilitar el que las revistas pequeñas fueran más visibles y accesibles, es así, pero también vieron una oportunidad de mercado las grandes editoriales, porque fijaros, si aquí veis, el amarillo es de grandes a pequeñas, pero fijaros que es de pequeñas a grandes, y en el caso de ciencias sociales, el azul, y en el caso de ciencias naturales y biomedicina incluidas, son las rojas. Hay dos primeras, digamos, picos, por decirlo de alguna manera, aquí cuando empieza, digamos, la web a funcionar más o menos, y luego en esta zona de aquí, que es cuando empiezan también el tema de mandatos, de declaraciones, y un poco se vio la oportunidad. Pero es que esto también es una reflexión, fijaros, que si eso era una oportunidad, también ha sido una oportunidad para ese acecho de las editoriales, porque esto lo que está representando es que más del 50% de las publicaciones están en manos de cinco editoriales. Hablo de las cinco editoriales y de las publicaciones, digamos, reconocidas en el mundo mundial. Entonces, fijaros, la evolución en el tiempo, esto es desde el año 70 hasta el 2015, el trabajo lo tenéis aquí, está en acceso abierto, es de Plus One, y yo os invito también porque habla del oligopolio de las editoriales académicas y cómo han ido increscendo debido a que han visto un mercado bastante grande en absorber de esas pequeñas editoriales en sus carteras comerciales. Esto es de lo mismo. Y esto también es otro, este es un trabajo que ha salido muy reciente, también os invito a leerlo. Este y el siguiente son, digamos, dos modelos, digamos, que si hubiera un cambio, es lo que dice el cambio, dar la vuelta a la tortilla o a la moneda, vamos a pasar del modelo de suscripción, vamos a invertir lo mismo, pero lo vamos a hacer por pago. ¿Cuánto cuesta publicar todos los artículos que se publican al año en el mundo mundial? Y entonces, esto es un trabajo del Max Planck, tienen ya cierta experiencia en ello, y entonces, vale, pues vamos a hacer una cosa, las bibliotecas van a seguir gastando lo mismo, pero el proceso va a ser más transparente, pero en lugar, como mínimo, van a pagar el 100%, pero distribuyamos los costes. Si mi primer autor es un autor alemán, yo voy a pagar ese al 100%, pero si mi autor es español, lo voy a pagar. De manera que nunca las bibliotecas pagarían ese 100%, como mínimo, pagarían algo menos. Entonces, bueno, es más extenso que esto, pero fijaros, esto sí que significa, esto es, fijaros, es el caso de Francia, el Reino Unido y Alemania, y son los, fijaros, aquí es el aporte de lo que sean los autores, nunca llega al 100%, es decir, que anualmente, esos, sus autores están publicando con otros autores de otras instituciones que contribuirían a esos costes, pero se eliminan los costes de suscripción que, como sabéis, son totalmente opacos porque cada biblioteca hace sus big deal con los editores correspondientes y es algo que nunca se va a saber realmente lo que se está pagando. Y ya así termino, porque esto era para otra reflexión y este también es de un blog de Stuart Siever de Harvard, la foto no es de él, esto me enteré que esto hay un, porque no lo sepa, lo del Burning Man, es un festival un poco hippie, pero bueno, se ha acabado esto y ya es la anécdota, pero bueno, este es el templo de transición, se llama así y es que el blog, el comentario se llamaba así también. Entonces, este habla de la neutralidad, lo que hablaba antes, lo del mojar dos veces, vamos, yo se está grabando, pero es lo que sería la traducción en castellano mojar dos veces. La gente está cobrando por publicar y está cobrando por suscribir, por ejemplo, una de las primeras que empezó, vale, pues voy a descontar, pero el comentario que dice este, dice, sí, pero si tú tienes 10 suscriptores y yo pago 3.000, rebajas el precio pues a 300 euros por suscriptor, entonces, no tiene ninguna gracia, yo lo que quiero es que si yo te pago los 3.000 dólares o euros, me lo descuentes es de mi cuota, entonces, eso es lo que viene a decir, es, vale, yo al final pago lo mismo, pero a quien están desgrabando lo que estoy pagando por publicar es a mí, de manera que mi presupuesto no se modifica. Y bueno, también invito a que lo veáis, y son dos modelos, digamos que serían no de ámbito local, sino de ámbito global, dos modelos de cambio, y con esto, pues gracias y recordaros que dentro de poco también es la semana de la CESA abierta, final de este mes. Gracias. Buenos días, es un gusto muy grande para mí estar aquí, estar en España, estar en Alicante, al encanto, y quiero agradecer a la invitación de los organizadores, en especial del doctor Javier Sanz, el apoyo también del Instituto Carlos III con Elena Primo que coordina Cielo, y también quisiera reconocer al doctor Jorge Vega que en verdad fue el primero que entró en contacto conmigo. Voy a hablar de la nueva periodo, de la nueva fase de desarrollo del programa Cielo que nosotros estamos definiendo como el avance de la profesionalización, internacionalización y sostenibilidad. Cambié un poco el título, pero la cobertura es la misma. Y aquí, ok. Bueno, rápidamente, Cielo es un programa internacional, de cooperación, todos nosotros sabemos, implantado a través de una red de colecciones nacionales. en muchos países, particularmente en Brasil, es un programa de investigación orientado al desarrollo de la infraestructura. Entonces, no es un emprendimiento necesaria, de organización, etc. incluye todo eso, pero tiene objetivos que son evaluados a cada dos, tres años. En el caso de Brasil, en ese momento, en los últimos años, soy el investigador principal de este programa. El objetivo, ya sabemos, aumentar la visibilidad, uso, impacto, y hay un punto importante para nuestra revista, que es la cuestión de la credibilidad. Hay una cuestión ahí que es esencial que también trabajamos con eso. Bueno, ese es más o menos el desarrollo de la red, tiene 17 años de operaciones, hay 15 colecciones nacionales, 12 de Latinoamérica, más España, que es limitada a la ciencia y la salud, Portugal, África del Sur, capturas certificadas, tenemos más o menos 1.100 revistas en la red que están activas, cerca de 500 artículos. Gobernanza y financiamiento es descentralizado totalmente, en general por agencias y consejos de ciencia, tecnología, innovación y ministerios. El desarrollo de la colección, es decir, lo que entra y lo que sale es responsabilidad de un comité nacional que sigue obviamente principios comunes, hay una metodología común, ese es uno de los criterios de la operación de Cielo y Cielo Brasil funciona como Secretaría Ejecutiva de la Red por razones históricas que puede mudar en el futuro. Las funciones básicas son indización, publicación online, preservación, interoperabilidad, eso es lo que Cielo hace obligatoriamente, puede hacer también y debe hacer investigación, particularmente una cuestión crítica que siempre existe hoy y va a existir más es la importancia y la relevancia de las revistas editadas nacionalmente, que es el problema siempre central de la investigación que hacemos. y actividades complementares de edición, publishing y Cielo se proyecta como meta publisher que podemos ir esclareciendo lo que significa eso. Bueno, hay una cuestión de indización, es esencialmente una actividad selectiva, ¿no? baseado en control de calidad, entonces podemos ver ahí, tomando como base el catálogo de Latindex que tiene criterios mínimos de calidad, nosotros vemos que el porcentaje gira en torno a 20, 20% en el caso de Brasil es bien menos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos criterios carácter científicos, obediencia estándares, desempeño, ¿no? que son adaptados temática y nacionalmente, es decir, los criterios para biológicas diferentes relativamente ciencia de salud, que es diferente de sociales aplicadas, etc. Obediencia a la metodología común de gestión y operación de la red, eso es un criterio básico. La interoperabilidad es tal vez una de las funciones principales de Cielo una vez hecha la selección. Eso significa en primer lugar estarlo más bien en Google Escola, esa es la prioridad nuestra, ¿no? Cómo hacer que se publicó hoy día mañana esté en Google Escola. El siguiente es el Cielo Citation Index cuya operación estamos aperfeccionando en la plataforma Web of Science, el tercero es el Web of Science, el llamado la colección principal, no la colección core, después PubMed, PubMed Central. La expectativa nuestra es que todas las revistas de ciencias de la luz inglesadas en el cielo vengan a estar en PubMed Central. Esa es una creencia que el control de la calidad del cielo exige que PubMed Central acepte todas las revistas. Esa siempre fue la discusión que nosotros tuvimos desde el origen del cielo y continuamos teniendo ahora. cómo se va a dar eso no sabemos pero es una política y obviamente la participación de España en ese movimiento es importante. Escopos, después vienen las IBEX, no puse ahí pero también es importante. Bueno, la presencia en la web nosotros utilizamos como referencia Webometrics y lo que Webometrics usa como referencia y podemos ver que en el caso de Sierra Brasil que tiene la colección de mayor volumen y más tiempo está muy bien ubicada pero las otras también. Downloads Sierra está publicando ahora online finalmente los downloads de las colecciones seguiendo la metodología de counter aquí tiene el ejemplo de Brasil por un año estamos con 20 millones y medio por mes lo que da más o menos 700 mil downloads por día es una operación gigantesca en verdad nosotros tenemos 1.250 mil downloads por día siendo que todos los demás son hechos por robots según Counter que da 700 mil pero si miramos a Chile es lo mismo y si dividimos 4 millones por 50 mil daría en media en promedio 80 downloads por mes por artículo que es 10 más que Brasil que daría 70 entonces tal vez por el idioma español etc entonces la importancia de cielo la medimos por el criterio de uso lo acompañamos esa es la presencia de la indización de las revistas de América Latina en general tenía una de ciencia de la salud pero tenía unas dudas nosotros tenemos un conjunto de revistas que más más de 50% son solamente en cielo donde está Bolivia Uruguay en verdad Bolivia Uruguay no está en ningún índice y cielo lo tiene como un ejemplo de contribución y tenemos los otros que son vamos llamar tener presencia más activa en los índices en el caso de Chile y Brasil y África del Sur no España yo lo saco porque solo los cienes de la salud no da para comparar pero de cualquier manera prácticamente 50% de las revistas que están en los tres índices están exclusivamente en cielo entonces cumple un papel fundamental aquí una comparación entonces un problema de indización que nosotros tenemos es el disparate entre los índices en verdad solamente 12% de las revistas de América Latina están en los tres índices entonces es decir que representatividad realmente tiene esto entonces nosotros estamos diciendo que prácticamente solamente 150 revistas tendrían la calidad vamos llamar reconocida por los tres índices entonces hay un problema serio de indización y obviamente lo que tiene implicaciones en los sistemas de evaluación aquí está la presencia voy rápido en eso también pero si nosotros contarmos que Iberoamérica sería el tercer como se llama país en Web of Science particularmente por la contribución de España obviamente pero se considera solamente América Latina eso también es importante con casi 5% sería el sexto país del mundo y la participación de las revistas nacionales en las producciones de los respectivos países cambia sensiblemente en la media 19% pero el país que las revistas tienen más relevancia es el caso de Brasil donde más de 20% de la producción nacional es comunicada por las revistas nacionales un buen porcentaje en portugués lo que de cierta forma contribuye para bajar el impacto de la investigación brasileña porque las revistas editadas nacionalmente tienen menos citaciones por varias razones aquí está una distribución que también llevamos en cuenta que es el posicionamiento de los cuartiles de los índices la ciencia de la salud es lo que tiene posición relativa de más impacto tal vez por la cantidad de revistas y por lo tanto por el efecto de citaciones domésticas pero en todo caso no tiene ninguna revista en el primer cuartil mismo considerando escopos que es una indexación bastante alta entonces hay un camino grande para seguir o un riesgo muy grande para retroceso estamos en una posición donde pueden ocurrir las dos situaciones bueno caracteriza las revistas bien rápido comunica una importante porción publica un 50% de las categorías de Web of Science no es toda la ciencia que es comunicada 70% de los downloads son nacionales 100% de los editores nacionales 80% de los editores asociados son nacionales de las revistas de las revistas de lengua española 30% solamente de los artículos están en inglés y en el caso de Brasil es más entonces se trata de un capital nacional en una inserción internacional de la ciencia hemos desarrollado ese programa que se llama profesionalización y que voy a andar bien rápido porque hay muchas cosas obvias en eso pero voy a tratar de destacar algunas el punto principal es que la idea de la profesionalización internacional de sostenibilidad va a ser acompañada por los criterios de indemnización es decir si no cumplir determinadas características no entran en la colección ni van a permanecer en la colección entonces es un punto bastante crítico hay muchas críticas hay mucha polémica sobre eso pero es una manera que estamos haciendo de avanzar las revistas cial bueno ¿qué significa eso? publicar y revisar de acuerdo con el estado del arte para cumplir el objetivo que nosotros hemos establecido pero también fortalecer ampliar la capacidad nacional de investigación es decir no es solamente entonces el peligro que tenemos de conformarnos con nuestra situación o con nuestra de cierta forma pobreza a veces es que nos distanciamos cada vez más del estado del arte entonces la cosa es radicalizar el estado del arte dentro de las condiciones que nosotros tenemos bueno vi una plataforma de metapublishing entonces cómo crear condiciones que nosotros seamos competitivos o en otras palabras cómo hacer revistas de la misma calidad formal y operacional que el CBR etc. ¿no? entonces la evaluación que vamos a hacer de las revistas si van a cumplir o no esos nuevos criterios es por área temática y por la colección y por último por la contribución de la revista propiamente dicho entonces por ejemplo hemos fijado un determinado porcentaje de artículos en inglés por área temática entonces ciencia de la salud tanto ciencias sociales aplicadas tanto etc. entonces si el área cumple todo bien si el área no cumple nosotros vamos a ver qué revistas están contribuyendo qué revistas no están contribuyendo obviamente es un conjunto de cosas bueno voy a hablar bien rápido ¿no? como dije aspectos bastante obvios pero no siempre están presentes en las páginas de las revistas ¿no? quién es el propietario de la revista cuál es su registro legal si tiene estatuto cuál es el histórico misión y objetivos política editorial actualizada editor jefe y cuerpo editorial cuál es la estructura no solamente de presentación pero de funcionamiento y instrucciones a los autores la idea es que estas instrucciones sean actualizadas anualmente mismo que sea para decir ok vamos a mantener las instrucciones a los autores pero la actualización eso es increíble porque toda vez que se discuten las instrucciones a los autores hay una discusión sobre la política editorial sobre el funcionamiento de la revista y es la manera de ser transparente con los autores y obviamente con la comunidad bueno evaluación del manuscrito la idea es que todo sea registrado y que todo sea transparente ok nosotros estamos trabajando con bueno procedimiento para que los autores puedan recorrer a la decisión editorial también debe ser publicado seguimiento estadística mira trabajamos en el caso particularmente de Brasil no consigo avanzar aquí pero ok trabajamos básicamente con tres flujos conocidos que ustedes todos conocen el editor jefe trabaja directo con los revisores el editor jefe trabaja con editores asociados y revisores para la decisión final del editor jefe el editor jefe y editor asociado y árbitros y la decisión final es de los editores asociados esa vamos a llamar la estructura más informada de las revistas y estamos de cierta forma forzando a las revistas a definir cuál es el flujo que utilizan y obviamente pueden usar flujos mistos no es obligatorio usar ese u otro procedimientos fundamentales para la transparencia seguimiento de estadística todos los todos los eventos recibidos registrados etc un aspecto importante y esos son los tiempos es decir la competitividad nuestra internacional pasa necesariamente con los tiempos independientemente de las dificultades que nos obtenemos con los revisores etc demora de más de 6 meses más de 7 meses más de 8 meses significa una posibilidad de perder frente a PLOS o AN por ejemplo que tiene una media de 3 meses u otras revistas internacionales que además uno recibe más puntaje en casa y la idea entonces es que las revistas envíen al comité científico de cielo semestral o anualmente dependiendo de lo que decide el país esas estadísticas entonces es una manera de cada revista mejorar su gestión y al mismo tiempo dar cuenta a la colección otros otros servicios son similar para medir plagio la posibilidad de cobrar IPC registro de DOI o SID y principalmente ahora la capacidad de gestión de datos suplementares porque la idea es que luego luego empiece también a depositar los datos de pesquisa bueno ¿qué sistema seleccionar? las selecciones las colecciones nacionales van a certificar qué sistemas o servicios de gestión online de manuscrito cumplen con eso en Brasil estamos trabajando básicamente con dos sistemas por razones de gestión y de recursos estamos trabajando con ScholarOne y con OJS esos dos sistemas ¿cuánto falta? 5 ok bueno estándares principalmente en el área de ciencia de la salud ustedes conocen eso mucho mejor que yo pero las revistas deben caminar para que el proceso de revisión por pares esté alineado con los checklists de los guías de investigación y comunicación facilita todo y la revista pasa a tener un estatus en la comunidad mucho más vamos a llamar respetado en relación al control de calidad y en general tiene efecto en el desempeño ética y buenas prácticas bueno ustedes saben más que yo hay una lista de problemas éticos que tenemos autoría disputada autoría fantasma coautoría graciada etcétera que de una forma u otra los editores deben tratar de minimizar recursos que los editores tienen principalmente en el área de la salud tenemos el CSE tenemos el COPE tenemos el International Committee of Medical Journal Editors y el Lord Association of Medical Editors las revistas de la salud tienen que estar conectadas con estas instancias ok esto aquí también no hay ninguna ninguna novedad excepto que todos tenemos que pasar a adoptar XML entonces es una gran modificación y el XML de Cielo es basado en National Library of Medicine que después se transformó en esta norma internacional llamada JETS Journal Artical Tagging System ok entonces cuál es la estrategia aquí la estrategia es que todos los artículos sean marcados detalladamente en XML a nivel de afilación a nivel de referencias bibliográficas como si tuviéramos un lego del artículo y pudiéramos montarlo después de la manera que fuera entonces una de las expectativas es que a partir del próximo año o tal vez segunda semana del próximo año tengamos un sistema para generar automáticamente el PDF a partir del XML entonces el XML pasa a ser ahora el artículo original de la revista cuya tendencia es por lo tanto si yo consigo hacer bien mi XML yo voy a reducir drasticamente los costos y los tiempos de producción también hay servicios de empresas certificadas bueno aquí también nosotros ya sabemos de eso ya sabemos que la publicación online adquiere diferentes formas hoy dependiendo del ambiente dispositivos móviles tenemos toda esta cuestión del artículo como un portal y la otra modificación que estamos promoviendo de forma bastante radical es la publicación continuada no espere tener el número listo para publicar terminó de evaluar el artículo se publica entonces hay un flujo continuo de publicación ok eso es CCBAY bueno ahí ya remedio nos dijo si él está hoy día promoviendo CCBAY ok CCBAY es la opción que hemos después discutido la más vamos a llamar eficiente para la diseminación bueno maximizar la indización ya hablé de eso voy a avanzar pero está ahí uno de los aspectos importantes aquí son las redes sociales es decir también la expectativa es que todas las revistas estén presentes en las redes sociales sea aisladamente o sea en grupo por ejemplo en el caso de España una solución que se podría hacer es hacer un blog de las revistas de ciencias de salud donde se hace press release donde se hace entrevista etc y eso permite que una difusión una diseminación pública de las cosas y aquí entran las altimetrías que se va a hablar más adelante bueno internacionalización que es un aspecto nosotros estamos trabajando en tres niveles uno es el consejo editorial cuerpo editorial donde la idea es que se maximice la participación internacional claro que en el caso de Brasil para muchos revistas el portugués es una lengua más marginal que el español es mucho más difícil pero mismo así estamos estableciendo cuotas de participación de investigadores extranjeros en las cosas como una manera de internacionalizar un modelito que estamos trabajando cuando es cuando la revista tiene editores asociados se pone un editor asociado de sección nacional y uno internacional y ahí se hace la experimentación de esa internacionalización y obviamente los revisores y idioma de los textos también es una cosa polémica en el caso de Brasil eso es más necesario que el español y la perspectiva nuestra es que en tres años más o menos tengamos Cielo Brasil publicando 70 a 75% de los artículos en inglés y probablemente 40% en portugués significa que vamos a tener 15 a 20% de artículos publicados simultáneamente en portugués y inglés que son algunas áreas que optaron para esa solución sería mucho más caro pero bueno voy a saltar eso pero aquí está por ejemplo hoy día nosotros tenemos 57% de inglés y la meta es del mínimo 60% entonces faltan tantos artículos y a partir de ahí estamos evaluando con indicadores del cumplimiento bueno sostenibilidad financiera ya voy a terminar en Cristina faltan algunos slides pero voy a pasar rápido bueno como ocurre aquí ocurre en diferentes lugares el financiamiento en general no 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 en todos los casos pero es un mix de institución responsable por la revista la sociedad o la universidad o la facultad una agencia de investigación apoyadores públicos o privados y IPC la tasa de publicación que viene creciendo y la idea nuestra es trabajar de cierta forma en algunos países con el establecimiento de una especie de un fondo nacional o un sistema nacional de colecta de IPC ok entonces por ejemplo si un autor es de un lugar otro autor es de otro lugar se podría hacer una combinación del costo de la IPC sea para cobrar de las instituciones sea para cobrar de las agencias o sea para cobrar de los autores es bastante complicado eso la perspectiva nuestra es que toda la maquetación es decir desde la submisión online hasta la producción de los artículos sea minimizada a 200 dólares para viabilizar entonces un sistema de calidad competitivo a bajísimo costo claro que va a variar de país para país va a variar de área para área etc pero nosotros tenemos esa perspectiva ok indicadores desempeños como yo dije downloads y acceso importante y citaciones también nosotros vamos a privilegiar en el caso de Cielo Citation Index que opera en el Web of Science ¿por qué? porque ahí nosotros tenemos las citaciones domésticas más las citaciones que vienen de afuera entonces vamos a poder classificar las revistas que son essencialmente nacionales en el sentido que predominantemente reciben o hacen citas a otras revistas nacionales o documentos nacionales y aquellas que reciben o citan predominantemente fuentes internacionales ok bueno Cielo en términos de metodología como yo dije XML va a ser la estructura principal de los artículos para preservación y para publicación toda la interfase va a trabajar con API que es Application Program Interface cada lugar puede rehacer la interfase puede hacer servicios y lo que va también a abrir desarrollo tenemos una nueva interfase que se va a publicar ese próximo año desarrollamos una interfase para móviles que estamos testando y estamos desarrollando un sistema de computación en nube para facilitar o disminuir la dificultad que tienen las colecciones nacionales que en algunos lugares es horrible la dificultad que tiene de conseguir apoyo de las áreas de informática la computación en nube sería gerida gestionada por Cielo Central pero cada lugar tiene su espacio reservado no es obligatorio pero es una opción que las colecciones tendrán para facilitar bueno sostenibilidad del programa Cielo no voy a entrar en mucho detalle aunque sea una cuestión vamos a llamar principal nosotros estamos trabajando con tres vamos a llamar aspectos uno es la relevancia como yo dije al inicio cuál es la relevancia de las revistas editadas nacionalmente si son relevantes tiene una posibilidad de sostenibilidad grande si no son relevantes la sostenibilidad baja el otro es el desempeño de nada sirve si son relevantes pero no tienen buen desempeño y por último la credibilidad estamos trabajando con estos tres factores tenemos un escenario obviamente nacional que es determinado por las políticas de investigación cuando la política de investigación de un país dice publiquen las revistas de más impacto como elemento determinante de evaluación de la ciencia nosotros estamos con un riesgo tremendo frente a nosotros y eso es lo que viene predominando aunque hay ya señales de cambio en muchos países porque simplemente publicar en cantidad se ha demostrado que no hay no producir los resultados esperados internacionalmente nosotros tenemos el problema o la cuestión de las plataformas mega jurnos o community jurnos como Plus One Scientific Report etc que obviamente tenemos una posibilidad muy grande de comer nuestras revistas simplemente porque van publicar más rápido son más reconocidas nacionalmente entonces tenemos un riesgo ahí y una de las maneras que estamos enfrentando eso es buscar no solucionar eso por un indicador de costo efectividad siendo el cielo como un modelo de acceso abierto y evitar esa marginalización mainstream regional que es la discusión de siempre que tenemos ok entonces el futuro de cielo la idea basada en estándares de estado del arte comunicación científica acceso abierto prioridad para atribución CCBAI orientado al aumento de desempeño de las revistas obviamente ampliando el marco el framework de indicadores no quedar solamente con citaciones en EJCR o otros indicadores similares porque es un ejercicio de masoquismo para nosotros entonces es decir cómo ampliar llevar en cuenta eso también pero ampliar dando importancia a la relevancia que las revistas editadas nacionalmente tienen en la publicación de investigaciones de interés nacional en el fortalecimiento de la infraestructura nacional de investigación y también para entrenar editores y entrenar ciertos revisores etcétera entonces la indización va a depender de la contribución de la revista para esos aspectos mínimos y esperamos trabajar en 3 o 5 años en eso muchas gracias muchas gracias muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación y al ser el último pues yo creo que también algunas cosas las podré resumir y condensar y contribuir pues a ajustarnos más al tiempo bueno la propuesta es explicar aquí cuáles son las aportaciones del acceso abierto a las revistas científicas y concluir y concluir después de ver dos pinceladas sobre percepciones de los autores y un poco la situación de las revistas en ciencias de la salud concluir con los retos que en esos momentos yo considero que afectan a los editores la intervención de The Cielo el programa estratégico de The Cielo verán que encaja mucho porque entre Cielo y PLOS son los dos grandes grupos que ya estos retos los tienen pues totalmente asumidos bien o sea esos serían un poco mis objetivos el acceso abierto está claro que yo creo que ya para todos perdón sí que el acceso abierto supone es una transformación en el sistema de comunicación científica una transformación en la parte en lo que se respecta a la parte de difusión porque los que estamos conocemos bien en el funcionamiento del acceso abierto sabemos que la parte académica científica eso no tiene ninguna transformación sigue el peer review sigue la calidad ese tipo de cosas pero para lo que es la difusión esto es un un reto fundamental y es un reto que ya ha sido asumido por las instituciones con lo cual digamos a medio plazo esto va el panorama actual pues del tipo de editores que existen va a cambiar fundamentalmente esto pues si comparamos con el caso de la automoción digamos algún día los coches serán eléctricos y más cuando pasa lo que pasa con los diésel pues en el caso de hay un objetivo y las instituciones públicas han visto que hay un conjunto unas grandes ventajas para el sistema de comunicación científica en este modelo y entonces pues en España existe una ley de la ciencia unos mandatos de universidades el programa Horizon 2020 pues está incidiendo también en este tema y más tarde o más temprano porque a veces estas medidas pues no son tan rápidas pero lo que está claro es que no va a seguir funcionando el modelo de acceso abierto como funciona ahora ¿cuáles son estos beneficios? perdón ajá ¿cuáles son estos beneficios? es lo que vamos a ver primero para cerrar esta presentación sí que quería que tuviéramos un poco de conciencia de los datos del acceso abierto luego al final indicaré también unos datos centrados en revistas científicas que el crecimiento cuantitativo que hay un crecimiento cuantitativo eso yo creo que está claro y entonces hay algunos estudios que se basan en estimaciones que pues dan algunas cifras ¿no? este estudio de Bjork del 2010 situaba en el 20% lo que está en acceso abierto tanto lo que se publica en revistas como lo que está en repositorios unos años más tarde Chen con la misma metodología lo ampliaba al 34 al 38% este crecimiento no es igual en todas las áreas y eso pues ya podemos también la percepción la tenemos ¿no? y quizá hay áreas como la biomedicina que el porcentaje es mucho mayor y digamos eso me remito a datos de Science Metrics que son de 2013 y hay algunos países pues ahora nos han explicado casos de Brasil en que bueno según este estudio es más del 65% pero quizá es el 80% o el 90% lo que está en acceso abierto o sea que el crecimiento cuantitativo es notable esas aportaciones ¿por qué hay una política pública para apoyar este modelo este cambio de modelo en el que es el funcionamiento de la comunicación científica? hay unos beneficios unas aportaciones que destacó muy brevemente estas dos primeras son aportaciones que inciden directamente en beneficio de los autores está claro que incrementa la difusión y el uso cuando los contenidos están en acceso abierto y esto no está tan claro pero hay algunos estudios que sí que indican este hecho que también la probabilidad de ser citado aumenta cuando los contenidos están en acceso abierto desde los poderes públicos pues quizá ellos valoran otras cuestiones como lo que es la mejora de la calidad de la investigación poner inmediatamente los resultados de investigación en acceso público esto hace que grupos que están trabajando en áreas parecidas puedan aprovechar estos datos incorporarlos a sus procesos y proporcionar resultados más rápidos hay otro dato pues sobre otros estudios sobre la reducción de costes este hombre economista australiano John Houghton que ha hecho diversos estudios sobre todo el sistema de la comunicación científica valorando cuál es el coste del funcionamiento de la comunicación científica bajo un modelo de editoriales comerciales o con el modelo de acceso abierto y entonces pues aquí son unas estimaciones en las cuales se ve que si todo funcionase según este modelo habría un ahorro de costes notables desde el punto de vista de esos políticos que impulsan la renovación del funcionamiento del modelo de comunicación científica probablemente estos otros elementos más alejados de los autores y los editores les contribuyen a certificar que están en la buena senda el hecho del impacto social que tiene publicar en acceso abierto la transferencia a la sociedad es inmediata yo puedo decir que el dinero que invierto en investigación quien quiera digamos no solo impacto social sino transparencia que ese es un valor pues que en estos momentos es apreciado y valorado aquí tenemos los resultados porque están todos en acceso abierto y el tema de la reutilización que quizá es más visible en el campo de los datos abiertos que no en el de las publicaciones pero que también es un elemento a tener en cuenta bien este serían esas aportaciones ¿cómo perciben los autores estas aportaciones? ¿las valoran realmente? digamos en la bibliografía que se ha publicado sobre acceso abierto hay muchos estudios sobre hábitos de publicación hábitos de consumo de información percepciones del acceso abierto hay diversos yo aquí he sacado algunas cifras del estudio de Taylor & Francis que condujo Fras en 2014 y alguna otra yo creo que estas las opiniones y las percepciones de los autores son relevantes para los editores y una parte de vosotros sois editores yo creo que es importante conocer qué aspectos saben los autores del acceso abierto qué les preocupa qué ven de positivo qué ven de negativo no hay como era no tengo tiempo en entretenerme pero yo creo que como hay mucha bibliografía si los editores se entretienen pueden ajustar mejor algunas de las cosas ¿no? en sentido general a favor de las revistas en acceso abierto bueno pues este es el estudio de Taylor & Francis el verde indica más a favor de la respuesta el más intenso el verde y el rojo que están en contra eso está claro los autores cuando les preguntan coinciden que amplía su difusión incrementa su visibilidad eso están la mayoría de acuerdo son más citadas eso está así a mitad a mitad no saben quizá no perciben tanto ahora bien hay dos aspectos en que los autores son muy críticos son percepciones porque luego en realidad esas percepciones puede ser que se cumplan o no se cumplan pero en cualquier caso el autor o algunos autores tienen una percepción de que las revistas en acceso abierto o al menos están más divididos tienen menor calidad eso es una percepción que tienen o que hay que eso estaría relacionado con lo anterior que el Perú hay una fragilidad en esta revisión por expertos que se lleva a cabo en este contexto yo creo que los predatory journals que bueno pues la mayoría de vosotros imagino que habéis vamos recibiendo esos mensajes de que publiquemos en unas revistas que lo primero que nos indican es la tarjeta que queremos la tarjeta de crédito que van a publicar muy rápido y que son ya cientos y algunos miles este tipo de publicación que son fraudulentas entonces esto hace daño yo creo que desde para las revistas en acceso abierto y para los conglomerados pues es un elemento a tener en cuenta antes ha quedado muy claro cuál es el programa de cielo y digamos está en otra órbita totalmente pero sí que es cierto que a los autores les llega esta impresión y esto yo creo que hay que contrarrestarlo de todas formas y siguiendo con la opinión de los autores hemos hecho un estudio que se hizo recientemente en la Universidad de Navarra y he sacado los datos de los profesores de Ciencias de la Salud en Ciencias de la Salud la percepción de la calidad de las revistas es superior a la media y yo creo que en este caso mientras que antes indicaba el efecto este de los predator y tal en este caso PLOS o Cielo lo que pasa que en España quizás Cielo es conocido pero PLOS también es otro elemento los dos grandes grupos editoriales en Ciencias de la Salud quien ha trabajado con PLOS o con Cielo sabe si yo he sido revisor de algunas cosas la eficacia y la calidad del proceso de revisión editorial lo que rechazan etcétera yo creo que este efecto al contrario de los predatorios y urnas son un buen modelo que quien conoce cómo funcionan estas revistas lo valora positivamente y esto yo creo que lo refrenda el hecho de que los investigadores en Ciencias de la Salud lo hayan destacado y digamos la media de valor para las revistas sea superior bien la otra cosa muy otra cuestión muy rápida porque quiero terminar ya con lo que considero que son los tres retos en estos momentos para las revistas sería datos valorar o situar las revistas Ciencias de la Salud a nivel internacional y en España cogiendo datos de Ulrich de Doag y de Dulcinea Reme antes ya algunos de esos los ha comentado y voy a ir muy rápido tener en cuenta que a nivel internacional las revistas de Ciencias de la Salud a nivel internacional son el 30% del total es un paquete importante y si considerando Ulrich situamos cuántas revistas están en acceso abierto que es un 13% las de salud estarían un poco por encima de la media no mucho pero estarían un poco por encima de la media si miramos calidad dentro de todo la fuente es la misma es Ulrich las revistas de salud estarían también un poco por encima de la media del total de Ulrich en cuanto a estar indizadas en JCR y si sumamos JCR y acceso abierto también vemos que la proporción de revistas en Ciencias de la Salud es superior a lo que es la media de todas las revistas científicas en el caso de DOAG el dato que yo querría destacar es del DAPC que también se ha comentado anteriormente este dato según DOAG yo estos datos como están renovando la base de datos yo no termino de confiar mucho en ellos según eso solo el 7% de las revistas cobrarían APCs bueno el dato es actualizado hace un año era mayor pero supongo que están aquí ajustando información en este caso los APCs son pocos de hecho también hay un hecho aquí cuentan revistas y no total de artículos digamos Plus pues sería una pero el número de artículos que publican son muchos más bien en España si en el mundo las revistas en Ciencias de la Salud son el 30% en España son solo el 18% esos son datos de Urcinea que Remi los tiene muy al día y solo aquí muy rápido pues para para ver que lo que ya sabéis que los editores de Ciencias de la Salud se distinguen mucho de los editores de otras disciplinas en España pues por el hecho de tener una representación una presencia comercial un porcentaje comercial pues mucho mayor que sería aquí y también aquí hay datos sobre la parte de el tipo de acceso antes pues Remi salían esas categorías pues acceso gratuito acceso gratuito más embargo restringido que estaría más vinculado con la parte de editor comercial que difunde por suscripción el híbrido y gratis más online aquí están solo puestos pues para que veáis otra vez que la parte de difusión restringida en caso de Ciencias de la Salud es un porcentaje mayor lo cual tiene relación pues con el hecho de que muchos editores sean comerciales y lo mismo con los derechos de explotación las revistas que permiten pues que el autor conserve o autoarchive el preprint o el postprint y muy rápidamente ya cierro en comentando lo que yo considero que serían los retos que tienen en estos momentos las revistas científicas de la salud y en general todas unos retos que digamos pues han sido muy bien descritos antes por Abel porque son los que se plantean en estos momentos un gran editor en primer lugar adecuarse al marco del acceso abierto en el caso del cielo eso no es problema porque ellos ya estaban en acceso abierto pero yo sí que creo que los editores que no están en este modelo en este marco pues tienen que planteárselo a corto plazo ya porque el modelo no va a cambiar va a tardar más un poco más de tiempo o menos de tiempo en llegar pero el digamos el que engrasa el sistema de publicación que es el dinero público al menos en España están todos en esta línea o sea que el editor le están cambiando el entorno y el que piense que va a poder seguir solo con una visión comercial y los suscriptores pues eso tiene que cambiar porque los autores les están condicionando sus patrones de actuación y a los autores del Horizon 2020 les van a obligar a publicar en acceso abierto a los de la ley de la ciencia que poco a poco ahora ya con las nuevas directrices que se están elaborando van a empezar a pedir que los que han tenido programa financiado digamos ejemplifiquen y muestren que lo han publicado en acceso abierto esto va a cambiar y está claro para todas las revistas entiendo el otro gran reto para mí yo creo es la calidad y la credibilidad que son dos palabras que también se han usado pues anteriormente este el efecto de Predator y Journals esta percepción que tienen los autores que quizá publicar en una revista de acceso abierto es algo más light etcétera pues eso digamos hay que demostrarlo que no es así y los editores pues tendrán que luchar porque hay una percepción de los autores y no solo de los autores de que cuando tú digamos publicas en acceso abierto no eres tan duro con el peer review etcétera etcétera eso es una cuestión que hay que trabajar para cambiar esta percepción pero cambiándola digamos trabajando también con seriedad y finalmente yo creo que es el de la sostenibilidad económica digamos el de la sostenibilidad económica pues que también ha estado descrito pero si pasamos y eso sería para el caso de un editor comercial pues hay que ver esas el dinero que entraba por suscripciones porque otra fuente nos va a entrar ya sea por los APC que yo creo que en el caso de Ciencias de la Salud es el caso más utilizado y va a ser el más utilizado porque hay muchas ayudas y los investigadores pues no con más facilidad que los de Ciencias Sociales o Humanas pueden obtener este tipo de recursos pero en cualquier caso esta sostenibilidad estos modelos de financiación de las revistas van a ser una cuestión relevante esas serían yo creo respecto al acceso abierto hay otras cuestiones que han salido antes la profesionalidad la internacionalización pero si nos situamos tan solo con respecto al acceso abierto yo creo que en esos momentos para las revistas estas serían las tres cuestiones principales aquí también he dejado un poco de bibliografía también muchas gracias por vuestra presencia aplausos 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 aplausos